Fly, 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 fly Bájala, túmbala, que retumbe el bajo Quémala, préndela, me gusta el relajo Ella es una vaga y yo soy un vago Ella es una diabla y yo soy un diablo Bájala, túmbala, que retumbe el bajo Quémala, préndela, me gusta el relajo Ella es una vaga y yo soy un vago Ella es una diabla y yo soy un diablo Bájala, 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 bájala Bájala, 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 bájala Bájala, 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 bájala Que retumbe el bajo Bájala, 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 bájala Díganles que le suban alto Y que pa' la subida traigo el bajo Ya llegó el desmadre y va pa' rato No es difícil y si ni siquiera saben Si viene no llega, dale, dime, si tú quieres te lo traigo Me traigo una güera de Argentina que se quema en la piscina Porque nunca sale al sol y está soleado Quiero una morena que me diga que ella llega y me cocina Que me llene la boca y no ocupo plato Súbamele al bajo que llegué para Querétaro I just came from Cali and I made it unforgettable Fui a Guadalajara con Jera, tomé tequila Y si fuera por mí me quedo, pero voy pa' Guanajuato Me dieron un beso y de mí fui pa' Monterrey Me dijo que es bella, pero la estima lo gay Espérame, ¿qué me acaba de decir? Pero es que a mí me dijo tu novia que es ok Bájala, 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 báj Quiero robarte, conmigo fuma, blond de chocolate, ella lo mueve y me lo bate Bájala, 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 te retumbe el bajo Bájala, 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 te retumba el bajo Bájala, 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 bájala